Preparate, porque esto es solo el principio Ahora en este escenario En este escenario se presenta El Perón de Perrones Con toda su ráfaga musical El Halcón de la Sierra Sebastián Queremos más suerte En voz del amor Queremos que se encuentre Con el hogar En este escenario se volverá a llamar Con la buena razón Porque el juventud Itamón Comermos que se encuentre Con el hogar En este escenario Con el hogar Con el hogar En este escenario En este escenario En este escenario Con la buena razón Se encuentre En este escenario En este escenario Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!